Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da poderlos acompañar a través de Milenio Televisión con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Le comento primero que nada las condiciones en cuanto a la imagen de satélite, nubosidad dispersa continúa en sectores del noroeste y norte de la República Mexicana. De hecho, también en algunas partes, todavía en el noreste, se observan algunas áreas de nubosidad. Esto es a consecuencia de una de las ramas de la corriente en chorro, como lo podemos observar en la pantalla. Y también esto se asocia a una tormenta invernal que se extiende y afecta desde el suroeste de Estados Unidos hasta el noroeste de la República Mexicana, generando descenso en la temperatura, incremento en la nubosidad y, de hecho, algunas nevadas en zonas montañosas o más elevadas de la parte del noroeste del país. Se estima que esta situación vaya avanzando a través del noroeste para tener cambios significativos en algunos sectores, al menos en cuanto a las temperaturas, de lo cual, por supuesto, lo estaremos actualizando y lo vamos a ver un poquito más adelante en los próximos gráficos. El resto de la República Mexicana se mantiene con escasa nubosidad y, mientras tanto, en cuanto a la precipitación para las próximas 48 horas, también es muy escasa para buena parte de la República Mexicana. Si acaso en el noroeste, en el noroeste se esperan algunas lluvias, pero de manera dispersa. Aquí en la Ciudad de México, el día de hoy, la temperatura máxima se va a los 24 grados centígrados, cielo soleado. También para domingo, lunes y martes, mínimas entre los 5 y 6 máximas, que van desde los 23 hasta los 24 grados, al menos para los próximos tres días. Para la Ciudad de Monterrey, el día de hoy, la temperatura se eleva hasta los 29 grados, un poquito más cálido con respecto a jornadas anteriores. La mínima de 17, cielo medio nublado y brumoso, importantes periodos de sol, igual para este domingo, la máxima se va a los 28. El lunes baja un poquito a los 26, al igual que el martes con 25, pero con condiciones de escasa nubosidad. Hasta el momento no hay probabilidad de lluvia para que haga sus planes con tanta confianza lo que resta este fin de semana. Tampoco para la Perla Tapatía se esperan lluvias, todo lo contrario, parcialmente cielo soleado, mínima de 10, máxima de 24. También esperamos ausencia de nubosidad para domingo, lunes y martes, máximas entre los 24 o 25 grados centígrados. Nos vamos a las playas del Pacífico, ausencia de nubosidad para el área de Siguatanejo, Acapulco, también para Huatulco. Las temperaturas entre los 32 y 33 grados centígrados. Hablando de León, el día de hoy, 24 la temperatura, parcialmente soleado. También para los siguientes días, prácticamente no tenemos cambio en cuanto a los valores. Continúa la mañana muy fría en el área de Puebla, mínima de 5, máxima de 24. Ausencia de nubosidad estará predominando tanto el día de hoy como las próximas jornadas. Vemos que no hay cambio en cuanto a las temperaturas se refiere. Continuamos con mucho frío en Toluca por la mañana, 0 grados, máxima de 21. Ausencia de nubosidad también para los siguientes días, las temperaturas no van a tener ningún cambio. Mientras que en Pachuca, 4 con 27, también cielo soleado. Y más de lo mismo para los siguientes días, no esperamos ningún cambio importante. Mientras tanto, le comento, en el noreste de la República Mexicana, medio nublado. En Reynosa, 29. Nuevo Laredo, 27.31 para Ciudad Victoria. En el puerto de Tampico, 27 grados la temperatura. Hacia la parte sur del territorio tejano, aún se esperan algunas lluvias de manera ocasional. Las temperaturas van desde los 24 hasta los 28 para el área de Houston, San Antonio y también para Corpus Christi. Nubosidad variable en Acuña y piedras negras, máximas entre los 22 y 23. San Luis, Zacatecas y Aguascalientes. Igual entre los 22 y 23 con condiciones de cielo parcialmente soleado. Nubosidad variable se espera en Tijuana, mínima de 7, máxima de 5. No podemos descartar la probabilidad de lluvia de manera ocasional. Igual para este domingo, la temperatura se va a los 26. El lunes medio nublado, mínima de 10, máxima de 18. En Ciudad Juárez, 2 con 12. Soleado el factor viento presente. Lo que estará ocasionando este escenso de la temperatura. Todavía se espera bastante frío para este domingo. Mínima de 4, máxima de 11. El lunes aumenta un poquito más el valor, pero todavía se mantiene fresco durante todo el día, llegando hasta los 13 grados. 14 con 27 para Torreón, cielo parcialmente soleado. Así se espera también para domingo y luna. Las temperaturas prácticamente sin ningún cambio. 22 para Chihuahua, medio nublado. Domingo y luna, las temperaturas mínimas se mantienen entre los 1 y los 2 grados. Las máximas no rebasan los 20 o 22. En todo el noroeste de la República Mexicana se espera cielo con nubosidad variable. Las temperaturas descendieron de manera importante, 13 con 20 para Hermosillo, 14 con 21 para Ciudad Obregón. Los mochis solamente llegamos a los 22. Culiacán 25, Mazatlán 26, al igual que La Paz y Los Cabos. Y para Mexicali, el valor máximo va a ser de 17 grados centígrados. Más hacia el oriente de la República Mexicana se espera cielo medio nublado. Máxima de 23 para Jalapa, Poza Rica y Veracruz con 30. Y en el sureste de la República entre los 29 y 31 con condiciones de cielo parcialmente soleado. Y se descarta la probabilidad de lluvia para todo el sureste de la República Mexicana. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Nos vamos del otro lado del estudio. Los vemos aproximadamente en una hora.